en el de tienda.com.uy Y cuando uno machaca, machaca, machaca y machaca en algún momento encuentra a ver qué pasa con este córner para el bolso 8 y medio, segundo tiempo levanta Zabala, Diego con el envío desde la izquierda primer palo, Taquito que cae en el área por parte de la borda, revienta River no está tirando bien los córneres nacional, Jorge Yo la verdad te dije, en la cancha de River tirar un córner bien es muy difícil porque hay subidita Ah, no sea peleador, ¿qué me está hablando? ¿En serio me lo decís? Zabala con la pelota, jugando para Camilo Cándido desborda por izquierda y mete al área para la borda ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! Otra vez el Frey Ventil otra vez el 2 otra vez Matías Nicolás Laborda que se había quedado en el área rival tras el córner mal tirado por Zabala en la mitad del campo recupera Nacional gran envío de Cándido desde la izquierda y Laborda con un cabezazo fenomenal la colgó del ángulo 10 del segundo tiempo se hace justicia en el Sarol y gana Nacional más líder que nunca de todo Laborda dice Nacional 1 River 0 Este pibe hace goles importantes este pibe la había tenido brava para meterse en el equipo titular pero desde que agarró la titularidad está respondiendo defensivamente y ofensivamente un muy buen centro de Cándido desde la izquierda las marcas se fueron con Suárez que hasta en eso termina participando a favor del tricolor y la aborda con un salto genial con un movimiento de cabeza perfecto le da un vuelo y una potencia a la pelota notable en esta nada pudo hacer Hichazo merecidamente iba a caer por su propio peso gana Nacional Zavala tiró mal el córner pero después se la pasó bien a Cándido y Cándido se la pasó a la cabeza de Laborda Laborda lo miró miró el ángulo la tiró ahí entró ahí inatajable para Hichazo la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectáculo gracias Willy 22 del segundo tiempo lateral que va tomando River en ataque y por izquierda le queda clara la pelota la mete en el área buscaba Sosa sacó a medias Sosa y el empate Sosa y el empate Sosa y el empate gol de Borbash gol 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 de River play Thiago Nicola Borbash los goleadores son así y este es el goleador del clausura y del uruguayo River había reaccionado en algo tras el gol del bolso y del lateral con una pelota que cae en el área en la que falla el fondo tricolor lo tuvo primero Sosa lo pudo y en el rebote con el arquero Rochecha vencido Borbash la tuvo que empujar 22 del segundo tiempo lo empata River 1 a 1 Thiago Borbash pero no se veía venir por ningún lado más allá de la leve reacción del equipo barcelero pero que pasa cuando vos cerrás tantos goles cuando vos no estás fino en ataque a la hora del último toque del pase al arco del intento de resolución que es lo que le termina pasando a Nacional bueno no es distancia un gol en este fútbol y menos con un equipo como River que hoy no estuvo a la altura de sus propias producciones pero que siempre tiene argumentos interesantes como para atacar y lastimar es incomodísimo como delantero Sosa que tiene pocos minutos en cancha peleó está en el momento y en el lugar en el que tiene que estar quiso definir y de su rebote aparece por el segundo Palo Borbash la manda a guardar empate y sorpresa en el Saroldi todo el mundo esperaba el lateral por alto de Montiel la pelota fue corta la pelota vino al área no la pudo rechazar Lozano quedó en Sosa tapa Roger el débil disparo del calvo delantero Tarcenero y estaba Borba donde tenía que estar y quedó ahí a un metro del arco pelota picando y la mandó al fondo de la red la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador